Este sábado 20 de junio, en el partido que protagonizaron Brickton & Hof y el Arsenal FC, se vivió un momento de alta tensión en el campo de juego. Ya en la parte final de la primera etapa, cuando corrían los 38 minutos de la etapa inicial, un intento de ataque de los locales terminó con la pelota en las manos del arquero de los Gunners, el alemán Berleno. Pero lo que parecía una acción más del encuentro, se convirtió en una de las imágenes más escalofriantes del fin de semana en el fútbol europeo. Una vez más que el portero de 28 años se quedó con el balón, sufrió un empujón con la cadera del delantero Neil Maupay. El jugador francés intentó inquietar a su rival, pero generó el peor efecto posible. Con el objetivo de retener el esférico sin problemas, Leno pisó mal, lo que le provocó una dura lesión en su rodilla izquierda. Ni bien el arquero cayó al suelo, comenzó a tomarse la cara mostrando claros signos de dolor por lo sucedido. Pero la historia no terminó es que además de ser increpado por los compañeros del portero del Arsenal, el propio Leno señaló a Maupay como el causante de su lesión. Una vez que el servicio médico lo subió a la camilla y comenzó a trasladarlo hacia afuera del terreno, el guardameta ahora se levantó y comenzó a insultar al joven atacante de 23 años. A la espera del parte médico oficial del Arsenal, se estima que la lesión que sufrió Leno lo alejará durante varios meses de las canchas. Tras dar sus primeros pasos hace una década en el Stuttgart II, futbolista se transformó en un emblema del arco del Bayern Leverkusen hasta que, hace un par de temporadas, fue adquirido por el conjunto inglés. Además, el portero tiene una larga trayectoria con su selección. Atajó en las categorías menores desde la sub-17 a la sub-21 y ya hizo su estreno en el seleccionado mayor de la mano de Joaquín Lof. Disputó la Eurocopa 2016 y la Copa Confederaciones 2017. Certamen que Alemania obtuvo y en el que Leno atajó un encuentro. Más allá de la escalofriante lesión, el partido continuó y terminó con la victoria de los locales, con goles de Dunk y uno de los protagonistas del incidente, el punta Maupéi. El Brickton superó 2-1 al Arsenal y sumó tres valiosos puntos en su lucha por no descender a la segunda división del fútbol inglés. Gracias por suscribirte y darle like al mejor contenido del fútbol mundial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!